De nuevo estudiantes de Barranca Bermeja salieron a las calles para pedir a las autoridades distritales mejoras en la calidad de la educación. Aseguran que presentan varias problemáticas, la inseguridad es una de ellas. Por ejemplo en mi caso, yo sé que en el caso de muchas mujeres de aquí, de algunas de esas instituciones, son las cinco y media de la mañana y yo tengo que irme a mi barrio porque no hay una ruta de transporte que pase por ahí y aún está oscuro porque apenas está amaneciendo y a mí me da miedo que con esta oscuridad y con esta inseguridad que hay acá, yo vaya caminando, no sé, tantas mujeres que han violado, que han matado a mí, me da mucho miedo y tenemos mucha inseguridad sobre eso. La personera del colegio John F. Kennedy asegura que la infraestructura en la institución no está en óptimas condiciones. Las problemáticas que se han venido viendo en las instituciones es el problema de infraestructura y plagas. En mi institución la infraestructura está totalmente deshecha, el colegio se está cayendo a pedazos y se le dice al rector sobre esto y él dice que no tiene fondos. La alimentación escolar también hace parte de las problemáticas de la comunidad estudiantil, así lo narra la representante del Colegio Técnico de Comercio. En mi institución no hay comedores, más sin embargo para que una institución tenga doble jornada debe cumplir con comedores. No los hay, hay en las sedes, hay en dos sedes, más sin embargo los estudiantes de la sede ahora nos podemos desplazar hacia esas sedes para lógicamente almorzar y devolvernos hacia la institución para la doble jornada. Los estudiantes se movilizaron por la avenida Ferrocarril y esperan que haya soluciones a sus problemáticas.